Hoy es el primer día de grabación del disco de Cambiando la Piel Estoy yendo para el estudio donde se encuentra Noel Y bueno, vamos a tocarle el timbre a ver si está Sí Hey mister, vamos para arriba Subiendo al estudio de Baby Noel Cucu Oh, ya acabando, llega el tirón Ostras, el sensor lo llevo ahí La bienvenida, muy buenas ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Baby Noel aquí en mi casa Para seguir dándolo todo, a ver si la cosa sale interesante y sale bien Que sepáis que esto no estaba programado, cabrón Eso lo puede censurar luego I said one, two, three, one Y se den cuenta de que ayer son y yo vuelvo de nuevo Yeah, 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 yeah Cambiando la piel Y se den cuenta de que ayer son y su plene Y se den cuenta de que ayer son y su Forget it Y se den cuenta de que ayer son y la un bomblla No hay cinco detner eran Es el importante no depende del roku Tu nes el accident lo Kristi